¿Te ha pasado que tienes pensamientos que interfieren con tus actividades del día a día y te abruman? ¿Te complica realizar tareas cotidianas como asearte o alimentarte? ¿Tienes cambios drásticos en tus estados de ánimo y hábitos del sueño? ¿Te preocupas más de lo habitual, de todo lo que te rodea y andas irritable? Quizás necesites ayudas profesional y en Tele13 queremos dejarte una guía para saber dónde partir. ¿Hay algún momento identificable para saber cuándo ir al psicólogo? Por ejemplo, problemas para dormir, problemas para socializar, problemas en la alimentación, como en el fondo las cosas que hacemos cotidianamente se ven afectadas por algo que viene de nuestro mundo emocional. Los trastornos del sueño son a veces para la salud mental como la fiebre, un muy buen síntoma de que a lo mejor la estamos pasando mal y necesitaríamos ayuda. Es muy beneficioso poder tener un espacio donde hablar sobre nuestra vida íntima, sobre nuestras emociones, siempre un espacio donde haya un otro que nos esté escuchando libre de juicio. También debes poner atención porque hay sentimientos y emociones que son completamente esperables. Hay que distinguir entre que todos y todas debemos cuidar nuestra salud mental, que es algo un poco distinto a que todos tengamos que ir al psicólogo. Por ejemplo, luego de la pérdida de un ser querido, es esperable que cualquier persona viva un proceso de duelo donde tenga mucha pena, donde la vida pierda un poco el sentido por un tiempo. Es una reacción sana frente a la pérdida de un ser querido. Pero también en esos casos siempre puede ser beneficioso que alguien profesional nos acompañe a enfrentar ese momento de la mejor manera posible. Cuando estás en periodos de pruebas, de exámenes, si te sientes muy abrumado o abrumada, estará bien, lo podrás manejar, siempre es bueno conversarlo. Pero si esta sensación empieza a ser persistente o empiezas a tener pensamientos de que no eres inteligente, no eres lo suficientemente capaz, es probable que sea conveniente que pidas ayuda. Al ir al psicólogo o psicóloga, aún hay algo que persiste, el estigma. Hace, no sé, 10, 20 años, decía el loquero, por ejemplo, como que las personas que iban al psicólogo estaban locas. Eso que se piensa respecto de asistir a los psicólogos suele ser más doloroso o más dañino que el propio malestar emocional o el malestar psicosocial. En los últimos años esto ha ido desapareciendo. De a poco se ha ido socializando mucho más el tema de cómo la terapia es algo que nos ayuda a revisar nuestra historia, nuestra biografía. Hay muchos memes como de cómo sería el mundo si los padres fueron a terapia, por ejemplo, y que son muy beneficiosos para que la gente entienda como que en el fondo las emociones son parte de la vida. El pedir ayuda por nuestra salud mental empieza a ser visto como un acto de responsabilidad contigo y nuestro entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!